En Canarias tenemos otra ventaja, es decir, tenemos un clima maravilloso, las condiciones de vida no se miren solamente por el dinero que uno gana o por la tasa de paro que uno tiene. Bueno, esto es una especulación que yo hago, no es un dato científico, pero es verdad que en nuestras islas se puede mantener una tasa de desempleo mayor que se podría mantener en otras zonas más inhóspitas.